a ver cómo exportar un esquemático o diseño PCB desde Easy EDA a Altium, aquí te muestro cómo hacerlo, primero abre Easy EDA y elige el proyecto terminado que quieres exportar, abre el esquemático del circuito y después su diseño PCB, ahora haz clic en archivo, exportar, Altium Designer, aquí puedes elegir si deseas crear el Gerber o no, en este caso solo exportamos a Altium, así que de exportación a Altium Designer aún se encuentra en versión beta, así que te recomiendo leer los disclaimers en la página de Easy EDA si tienes alguna duda, solo das clic en descargar y listo, abre Altium en tu computadora y elige los archivos que transportaste, abre el archivo PCB o esquemático muy fácilmente y lo mejor de todo, con todas las pistas, reglas de diseño, anchos de ruta y componentes que tenías exactamente en Easy EDA, solo queda mandarlo a fabricar con JLCPCB exportando los archivos Gerber, Boom y Pecan Place, si ya quieres todo soldado en la placa, con todos estos archivos tendrás la tarjeta de desarrollo en la palma de tus manos, ahora solo queda disfrutar de algo que creaste por ti mismo y como tú lo soñaste, este tip definitivamente es una ayuda para que no tengas que hacer todo de nuevo y si aún no tienes Altium instalado en tu laptop, te dejo un link para que pruebes este software de diseño electrónico PCB.